¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque les traigo un vídeo de compras. Un vídeo que sé que les encanta, que les gusta mucho todo lo que tiene que ver con compras, novedades y cositas chulísimas del scrap. En esta oportunidad me ha llegado esta cajita, pero les voy a mostrar también cosas de noviembre, es decir, todas las compras que he hecho en noviembre. Esta cajita más unas poquitas cosas más. Yo he comprado esto en la tienda Creatividades y me han dado esto de aquí de regalito. Esto no lo he pedido yo, sino que es simplemente un regalito que me han mandado. Muchísimas gracias y esta tienda es buena, me la recomiendo. Y bueno, vamos a ver lo que vamos a ver hoy. Y esto es lo que más, 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 más me gusta, que son estos rotuladores que se llaman rotuladores o marcadores o como lo quieran llamar, depende del país, pero son a base de alcohol. Esa es su especialidad y es lo que tiene distinto a cualquier rotulador que nosotros podamos comprar en alguna librería o en algún bazar chino. ¿Y qué es la diferencia de estos rotuladores? Es que se pueden unir entre sí los colores y así formar degradados y hacer el dibujo de una manera mucho más profesional. Yo ya tenía una cajita distinta a las dos que compré. Ellas vienen en cuatro cajas distintas. Vienen color pastel, color oscuro y bueno, hay otras dos cajas más en las que sería dark, como todas las tonalidades oscuras. Y estas dos cajitas que ya yo había comprado hace un año. Yo las tenía aquí y la verdad que yo con estas dos cajitas, que eran las colores primarios y la cajita que faltaba, me traía lo suficiente, no lo suficiente, pero sí bastante bien para yo hacer cualquier dibujo, para más o menos apañármela. Ahí, ahí, por decirlo de alguna manera. Yo las compré hace un año o más, no recuerdo bien. Y la verdad que, ¿por qué escogí los Spectrum Nord? Tengo pensado hacerles un vídeo sobre ellos y por qué los escogí y demás, pero bueno, así muy rapidito, ¿por qué los escogí? Porque calidad-precio merece muchísimo la pena. Es verdad que los Copic, que son la otra marca muy muy conocida de este tipo de rotuladores, es el top, es decir, es lo más de lo más. Pero mientras las cuatro cajas a mí me han salido sobre unos 110 euros, las cuatro cajas o los 70 y más colores de Copic te pueden salir en 270 euros. Entonces, como ven, es casi el triple de precio y la verdad que se hacen cosas muy lindas con ellos. Es verdad que los Copic son el top, es decir, lo más de lo más. Si ustedes tienen muchísimo dinero, pueden comprarlos. Yo es que soy muy ahorrativa. Podía comprarme los Copic, pero yo quería probar los Spectrum Nord porque de eso se trata, de ahorrar un poco. Y yo creo que calidad-precio yo realmente lo recomiendo. Como ven, con las cuatro cajas hacemos de una gama de color casi un montón. No de todos los colores se hace así tan largo, tantos colores, pero les debo decir que con solo tres colores de la misma escala es suficiente para hacer un color, es decir, para hacer un degradado de color. En el vídeo de los rotuladores yo les voy a explicar un poquito más como si fuera algo muy básico, muy básico, como si ustedes no supieran nada de los rotuladores y un poco más avanzado también, consejos y todo lo demás. Yo los tengo guardados aquí porque ellos tienen que estar guardados siempre acostados, nunca nunca de pie y bueno, eso es porque de esta manera se conservan mucho mejor y las dos puntas, tanto la de fina como la gruesa, pues pueden funcionar mejor. Como ven, esta tarjetita de aquí la hicimos con ellos y yo lo hice con las dos cajitas que yo tenía previamente. Lo que pasa es que como me animé a abrir una sección en el canal sobre tarjetería y pintar y este tipo de cosas, pues entonces me animé a comprar las otras dos cajitas. Pero como les digo, me gasté unos 110-120 euros en las cuatro cajas. Más cositas que compré. Ya, si quieren saber más sobre estos rotuladores, todo sobre ellos, cómo pintan, cómo pintar, muchas de los tips o trucos que hay que tener con ellos, pues solo tienen que decírmelo. De todas formas, ya tenía pensado hacerlo porque muchos de ustedes les causan mucha curiosidad estos rotuladores y bueno. Otra cosa que tengo muy, muy, que tengo muchas ganas de hacer en el canal es hacer Armediate. Es una especie de collage con pegamento que se van pegando figuras y se va pintando con mucha pintura, figuras, sellos y demás. Y tenía muchas ganas de hacerlo así que compré otro botecito de gesso que es como una especie de yeso, así sencillamente, cemento blanco. Y gel medium que también viene muy bien. Luego compré esta tinta que es la tinta memento que es la que yo recomiendo, bueno yo y todo el mundo, para usar este tipo de rotuladores de alcohol. Porque si no, cualquier otra, por ejemplo a mí me encanta y siempre recomiendo la Versafine para estampar sellos. No sirve porque se corre un poquito. Entonces la ideal y la que resiste la base de alcohol del rotulador es la memento. Yo quería comprar la grande pero la tienda la tenía agotada así que bueno, compré la pequeñita que también rinde un montón. Cinta de doble cara porque venía bastante gordita y bueno, me pareció bien de precio y demás. Otra cosa que compré y que quiero darles y recomendarles son varios rotuladores, sobre todo de brillante. Tengo dos marcas que son las que están más top, que son esta de aquí que es la Winostella y está la Spectrum Nord también. Son las dos marcas que yo creo que están más en auge. Este de aquí yo lo he comprado para la tarjetería para darle un toque brillante a las tarjetas. Si es verdad que este de aquí realmente no lo recomiendo para base blanca porque como ven mancha un poco porque no es totalmente transparente. Es como una especie de grisáceo. Entonces yo he dañado un poco la tarjeta la verdad porque luego quedó como mancheteado y yo soy súper súper perfecta para eso. Tiene que ir perfecta entonces no lo recomiendo. Yo tenía los Spectrum Noir que son estos de aquí que ya los han visto, vienen en series de tres y yo tengo uno turquesa, el fusia y después tengo uno en color morado. Estos tres funcionan muy bien y son muy vibrantes, sirven también para lettering. Yo los utilizo para lettering, he hecho muchos cartelitos para las comuniones y demás con estos tres colores que vienen ideales para las comuniones de niña y bueno, niño el turquesa. Y viene genial porque pinta mucho y tiene un color muy muy vibrante. Yo les recomiendo si quieren color vibrante con mucha tinta los Spectrum Noir. Este no se puede comparar porque este es transparente pero si ven brilla más. Entonces si quieren colores más vibrantes los Spectrum Noir y si quieren más brillo los Estela. Yo tenía estos tres y tenía muchísimas ganas de tener uno así en brillantina o escarchita así muy brillante para purpurina para las tarjetas. Y luego he comprado estos tres que los he comprado básicamente para probarlos, para recomendarles a ustedes cuál es mi color blanco favorito. Alguna vez me lo han preguntado mucho porque la verdad que es difícil encontrar un rotulador, un boli de gel o de lo que sea que sea totalmente blanco, que sea totalmente dorado. Y yo compré estos tres de aquí y no me gustaron mucho. Debo decir que no están mal por el precio, está muy bien. Pero si quieren el mejor, el mejor rotulador blanco es este de aquí. Este para mí es el mejor y he encontrado en esta tienda otro que también me ha gustado mucho. Es este de aquí el que yo les recomiendo. Ya les dejaré escrito abajo el nombre de este rotulador porque para mí es uno de los mejores rotuladores blancos que hay. A pesar de que parece que no pintara mucho, como ven, miren la diferencia. Al yo pintar nada más ya se ve blanco la diferencia con el de arriba. Luego también me sorprendí porque compré dos rotuladores nuevos en esta misma tienda, ya se los voy a mostrar. Que también pintan bastante bien, pintan bastante blanco para hacer sombras y demás. Así que me gustaron, los recomiendo. Estos de aquí son de Zip, la marca Zip, Z y G. Y la verdad que está bastante bien porque viene como una especie de... Es como los correctores y marca bastante bien. Como ven queda bastante blanco. Este es con el boli que les estaba comentando antes y este es el nuevo. Yo estos dos se los recomiendo. Estas dos marcas para si quieren un boli blanco que marque bien. Cualquiera de estos dos me gustaron mucho. Yo he comprado muchísimo y la verdad que ninguno me va bien así que no gasten dinero. Yo les recomiendo cualquiera de estos dos. Luego de esta misma marca compré uno negro y me encantó. Es muy parecido, es como un rotulador de punta fina. Marca muy finito pero muy muy bien marcado. No deja ningún tipo de vacío y entonces eso me gustó mucho. Marca bastante bien. Y lo que tengo que probar es si es resistente al agua. Supongo que no, pero bueno, tengo que probarlo. Ya se los diré en alguna tarjetita que hagamos y demás. Marca súper bien. También compré una Versa Mar porque la mía tiene alrededor de unos 4 años, 3 años, 4 años. Y ya está la verdad la pobre ya no puede más. Y incluso dañé la almohadilla porque podía haberle comprado la tinta. Pero la dañé porque la marqué con tinta negra. Y bueno, yo compré una nueva. Ya tenía mucho tiempo. Y después los Nubo. Los Nubo son una marca de gel como los Pear Art, los antiguos gel en 3D. Ese antiguo 3 gel que comprábamos en librerías, en bazares y demás. Pues Nubo hizo una marca y una gama de productos estupendísima. Y entre ellos están los gel 3D. Que es como una especie de gel o de pintura. Pero en gel que se queda en 3D. Y lo genial es que se queda muy muy elevado. Y hace la imitación a los NML. Los NML son esas cuentitas brillantes que nosotros ponemos en las tarjetitas y demás. Que se compran y no es que sean muy costosas. Pero sí que es un costo adicional. Y la verdad que con el Nubo pues como ven tenemos infinitos NML. Porque dependiendo del color que compremos no son muy caros. Cuestan unos 2,30 céntimos o 2,90 céntimos. No recuerdo bien el precio. Pero no pasan de los 3 euros. Yo sé que eso para algunos países es mucho. Y no es que sea muy muy barato ni muy caro. Pero para todo lo que rinde. Y todos los NML que puedes hacer con ellos. Pues la verdad que yo lo veo compensatorio. Y luego he comprado pinceles. Porque estoy usando de nuevo mis acuarelas. Alguna oportunidad hemos hecho alguna tarjetita en acuarela. Y he hecho esta de aquí. Bueno estoy haciendo esta para navidad. Todavía a esta le faltan mucho. Le faltan las sombras. Le falta el fondo y demás. Yo la hice con este lápiz de aquí. Que se los recomendé. Que es un lápiz con reservorio de agua. Es decir tú lo abres y introduces agua dentro del pincel. Y vas pintando con la acuarela. O coloreando. Pero para de una manera más profesional. Pues me apeteció comprar unos pinceles más. En plan un poquito más finos. Así que tengo estos de aquí. Se los probaré. No lo sé. A simple vista me parece que el pelo está muy bien. Y que no se despelusa. Y la verdad que no estaba muy caro. Y me gustó. Y ahora vamos con la parte más 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 divertida. Que son los papelitos. Compré unas cuantas colecciones. Voy a quitar la caja. Para que sea más fácil de ojearlo. Y encontré esta colección. Básicamente compré colecciones que me encantaron. Y colecciones que estaban en muy muy buen precio. Esta de aquí me pareció muy natural. Muy muy linda. Me gustó mucho las plumitas y demás. Así que no suelo usar este tipo de colecciones. Pero la verdad que como estaba yo en la onda. De este tipo. Me apeteció. Así que la compré. Y los papeles son súper bonitos. Los detalles están muy bien logrados. Y el papel es de bastante calidad. Me gustó bastante. Haré un proyecto pronto. Probablemente para primavera. Porque es muy así primaveral. No sé. Otoñal. No lo sé. Es más otoñal. Realmente. Pero también se puede prestar para un proyecto de primavera. Así más fresquito. Dependiendo. Pero realmente son más colores otoñales. Realmente. Tiene plumitas y demás. Y me encantó ese estilo como vintage. Pero a la vez un poco morroco. Así con... Esto es como marroquí. No sé. Me gustó. Una especie de unión de muchas cosas. Las maderas también me gustaron mucho. Y una de las cosas que más me gustó de la colección son los recortables. Me encantan los zorros. Yo no sé. Tengo una especie de afición por ellos. Y esta traía muchas plumitas y zorritos. Y me encantó el dibujito. Sobre todo el que viene después. Este de abajo. Me encantó la imagen del zorro. Pero es una pena que solo traiga muy poquitito. Pero bueno. Lo colaboré así como en la portada. Que es este de aquí. Me encantó. Así como mirando al horizonte. Me gustó mucho esta imagen del zorrito. Así que bueno. Básicamente por eso me decidí. Y la verdad que no me arrepiento. Ya veremos cómo queda el proyecto. A ver qué tal. Otra de las colecciones que me animé a comprar. Son unas colecciones que no había visto. Pero las estaba buscando un poco. Y me sorprendió. Y las encontré por el precio. Porque realmente son muy económicas. Es verdad que traen muy poquititos papeles. Pero son súper baratitas. Creo que costan 6 euros. O 8 euros. No recuerdo bien. Pero toda esta colección me costó 6 o 8 euros. Son ucranianas. Y por eso me animé. Saben que estoy como en la onda de las escraperas ucranianas. Se los he dicho ya varias veces. Las conocí con el proyecto de scrap. De M&M Petit Suspir y yo. Que hicimos con una colección ucraniana. Y la verdad que no sabía que allí hacían eso. Y me puse a investigar un poquito. Y encontré unas cosas preciosas. Y esta es una de estas colecciones. Son dos colecciones ucranianas. Y los motivos me encantaron. Me encantaron. Ya verán qué bonita es. Es una pena que sea en inglés y en ucraniano. Pero bueno. Tiene bastantes otros recortables. Que se pueden aprovechar en inglés. O se pueden aprovechar. Los ucranianos probablemente no los use. Eso sí es una pena. Ahora hay un montón de colecciones españolas preciosas. Pero bueno. Esta me animé a comprarla. Porque la verdad que es súper delicada. Muy así como abrazable. Muy algodonosa. Muy cursi. Por decirlo de alguna manera. Y yo creo que va a quedar un proyecto precioso. Sobre todo me animé. Porque tengo tres álbumes Xavi Chip. Que me encargaron. Y necesito colecciones así muy melosas. Y estas me parecieron súper melosas. Y muy económicas. Yo me quedé sorprendida con el precio. Ven que la unión de los dos papeles es precioso. Yo la verdad me quedé enamorada de estas dos colecciones. Y la pueden encontrar en esta tienda. Que les comenté al principio. A pesar de que es gris y verdes. Es muy romántica. Son dos papeles muy muy bonitos. Y las flores son preciosas. Así que el color verde con el rosa y el gris. Me parece súper romántico. Ideal para una boda. De hecho la colección es de boda. Porque trae luego ven unas tartitas de boda. Y las alianzas y demás. Pero bueno. Eso se podría quitar. Y usársela para cualquier proyecto. De hecho se llama Wendy. Que significa boda. Son ucranianas. Y yo le doy un 10 a esta colección. Y estoy segura que el proyecto quedará precioso. La segunda que compré de ellas. También es ucraniana. Es de la misma imprenta. Es del mismo diseñador. Y también me gustó mucho. Porque son colores poco habituales. Que no solemos hacer álbumes de estos colores. Es la que viene. Como ven la gama queda súper bonita. De esta Wendy. Les hablaba de esta siguiente. Son colores que no usamos muy habitualmente. Es un azul muy oscuro. Con amarillo. Y un color así. Pues la verdad que es poco usual. Combinar estos colores. Y por eso me gustó mucho. Además tiene un poco de lila. Tiene varias uniones de colores. Que me parecieron. Una vez en la colección. Un proyecto muy original. Así que yo aposté por ella. Y no me arrepentí. En persona se ve mucho más bonita. De lo que se ve en la cámara. La colección. Y me encanta que unan hojitas. Flores. Topitos. Con rayitas. Y eso. Esa colección de colores. Me gusta mucho. Como ven son colores muy vibrantes. Pero a la vez delicados. Y eso es lo que me gustó de la colección. Se los muestro todos. Para que si se deciden a comprarla. Yo se los muestro por si la quieren comprar. A mí me gustó mucho. Y haremos también un proyecto con ella. También tiene como toque. Realmente no es negro. Parece negro. Pero son azul. Es azul. Los topitos. Así muy chiquititos. Los lunares. Son azules. Es como un azul muy vibrante. Un azul marino. Muy fuerte. Con el lila. Y el color rosita. Pues se ve bastante. Bastante bonito. Y también trae los recortables. Que bueno. Amarillo también. Me parece un poco raro. Pero la verdad que se ve bastante bien. Es como un mostaza. Muy bajo. Muy bajito. Y también trae los recortables. Que me parecen preciosos. Está muy de moda esta onda de flores. Así todas acumuladas. Unas más pequeñas y unas más grandes. Está muy de moda. Me encantó. Recomiendo mucho. Se llama Fall Flower World. Perdonen mi inglés. Y bueno. Aquí compré un papel kraft. Me pareció muy bien de precio. Es papel kraft. Que lo usamos muchísimo. Yo realmente lo voy comprando en unidad. Pero vi este paquetito de 30. Creo que trae. O 20. 20. Y son bastante calidad. Son bastante gorditos. Como el papel kraft. Y yo lo utilizo mucho. Porque a mí me encanta este estilo. Estoy diseñando este álbum para un taller que voy a dar. Y voy a hacer estas tarjetitas. Y me faltaban unas cuantas. Así que estaba buscando papel kraft. Y encontré estos de aquí. Y me pareció muy bien de precio. Y bueno. La verdad que estaba bien. Y lo compré. Trae 20. Me parece. Sale mucho más económico comprarlo así. En más. Que comprar de una en una. Vienen 30.5 por 30.5. Que son las 12 por 12 pulgadas. Y está bastante bien. Y la última colección que compré en esta tienda. Es esta de aquí. Que se llama Home. La compré también por los colores. Quiero hacer colecciones distintas. Porque ya hemos hecho. Bueno. Yo saben que yo soy mucho de colores. Pero es verdad que. Últimamente estoy haciendo álbumes muy. Bajitos de color. Entonces yo voy a volver otra vez. A esa explosión de color. Y con esta colección me parece ideal. Porque la combinación de colores. Me pareció poco típica. Pero preciosa. Es como igual que anteriormente. Trae casi que todos los colores. Trae rojo, rosa, marrón, amarillo, azul marino, verde, lila. Trae todos los colores. Y la unión de todos esos colores. Que ningún papel combina con ninguno. Me pareció ideal. Que a la vez. Es como. Todos los papeles son distintos. Pero todos combinan juntos. Pues me encantó. Y además trae un poquito de brillo. Y trae un poquito de brillantina. Yo no soy mucho de brillos ni de brillantina. Lo saben. Pero en esta no me disgustó. Esta va bien porque es bajito. Es como un brillo mate. Entonces ese brillo ya lo puedo aceptar. Y me gustó bastante. Así que esta sí la voy a utilizar para primavera. Vamos a hacer un álbum de la familia para primavera. Saben que a mí me encanta esta marca de colección. Me encanta. Igual que Simple Story. Yo se las recomiendo muchísimo. Simple Story siempre les digo. Si no han visto un vídeo de compras que yo subí hace unos meses. Yo les recomiendo y les digo cuáles son mis colecciones favoritas de todo el mundo. Y bueno entre ellas la anterior. La de Home. Es una de mis marcas favoritas. Y Simple Story también. Pero lo malo de Simple Story. Es que trae poquitos papeles. Que son a doble cara y son de mucha calidad. Pero es verdad que trae poquitos papeles. Y nada más nos alcanzan para un proyecto. Entonces por eso a mí me gusta mucho la colección anterior. Porque trae siempre 48 papeles. Y yo casi siempre hago 3 álbumes con ellos. Entonces eso es ideal. Esta colección de otoño me encantó. Y la compré porque estaba en super oferta. Estaba creo que al 70% de descuento. Y casi que pagué. Creo que fueron 5 euros o así por la colección. Y pareció un chollo. Así que dije si la compro. Y me encantó porque trae un montón de tarjetas. Que sirve genial para hacer un proyecto. Como Project Life. O ese tipo de proyectos. Y como no he hecho ninguno nunca en el canal. Sí que he hecho para mí. Yo tengo bastantes álbumes. Porque me encanta. Pero para el canal no he hecho ninguno. Tenía pensado hacer para otoño. Un Project Life con esto. Así que vamos a ver. Que sale de esta colección. Porque les estoy preparando. Dos proyectos de otoño. Uno que vamos a hacer. Que ya se los he mostrado por mi Instagram. Si no conocen mi Instagram. Subo muchísimas cosas por los stories. El Instagram tiene un apartado de stories. Que se utiliza como grabaciones. Que duran 24 horas. Y últimamente estoy subiendo muchísimo por ahí. Porque todo lo que voy haciendo. Yo no todos los subo. Yo por ejemplo al mes puedo hacer 8 o 9 álbumes. Pero no todos los grabo. Porque no me da tiempo de editarlos. Así que yo por los stories. Y suelo subir bastante el proyecto que estoy haciendo actualmente. Y demás. Y les he compartido muchísimo el álbum de otoño. Porque lo estoy haciendo de una manera muy muy buena. Que yo sé que les va a encantar. Porque vamos a hacer un álbum de puros printables. Es decir no vamos a utilizar ninguna colección de papeles. Sino que vamos a utilizar printables. Solo printables. Que se los voy a mostrar ahora. Y lo estoy haciendo así. Porque sé que muchas de ustedes no tienen acceso a las colecciones de scrap. Y entonces ya a mí se me ha ocurrido. Que hemos hecho muchos proyectos con printables. Pero es verdad que los unimos con las colecciones. Entonces este álbum va a ser solo printables. Solo cosas imprimidas. Y ya verán que se puede lograr algo precioso. Va a ser de zorritos. Saben que muero por los zorritos. Sobre todo en el otoño. Y va a ser muy muy otoñal. Y esta colección me inspiró. Porque trae unas tarjetitas transparentes. Como de acetato. Y me inspiró para hacer el álbum de otoño de printable. Estas no las voy a utilizar. Sino que las vamos a utilizar para el otro proyecto que les estoy comentando. Son preciosas. La colección la verdad que fue un chollo total. Porque trae pegatinas, abecedarios. Un montón de tarjetitas. Trae esto de aquí. Y me salió tiradísima de precio. Yo creo que pagué 5 euros o 6 euros. Nunca recuerdo los precios. O 8. Realmente no recuerdo bien el precio. Nunca me acuerdo exactamente los precios. Pero bueno. Un aproximado. Que para una colección de 30 por 30. Esta con pegatinas. Con abecedario. Con más accesorios. Pues la verdad que está súper tirado de precio. Este es el álbum del que les venía hablando. Que es hecho con puros printables. Los hemos buscado en la web. Los hemos bajado. Y es así de bonito. Solo con printables. Y les estoy editando el vídeo. Desde el momento en que yo busco los printables en la web. Como los busco. Donde los bajo. Pasándolos directamente al programa de edición. Y demás. Para que vean. Todo el proceso que hago. Para diseñar el printable. Para imprimirlo. Y todo lo demás. Y bueno. Así va quedando. Me está gustando muchísimo el resultado. Tiene un montón de desplegables. Va así. Porque me falta grabarlo. Tengo todo así como organizado. Para ya luego ponerme a pegar. Y demás. Con el vídeo andando. Así que. Esperen este. Muy prontito. Yo creo que lo subiré ya. La semana que viene. Así que. Bueno. Espero que les guste. Y lo que me encanta de este álbum. Es que tiene estos acetatos. Que están muy de moda ahora. Que. Bueno. Yo no lo había visto nunca en un álbum. Sino como en Project Live. Y demás. Pero lo he añadido a la encuadernación. Hemos hecho una encuadernación en espina. Para poder agregar esto de aquí. Y me gusta muchísimo. Van a entrar bastantes fotos. A pesar de que parece tan pequeñito. Pero van a entrar un montón de fotos. Este zorrito me encanta. Y yo muero por los zorritos. Bueno. Esto también les tengo preparada. Una tarjetita. Con printable. Eso también es bajado de la web. Y impreso en casa. Y le voy a hacer una tarjetita. Para las que no tengan muchos materiales. O que no tengan los espectros. Los rotuladores. Y demás. Pues entonces. Yo les voy a hacer esto de aquí. Para que lo puedan hacer todo. Esto de aquí. Lo hemos hecho. En un programa de edición. Y lo hemos impreso en casa. Y bueno. Eso era lo que les tenía. Para otoño. Por eso se los muestro. Porque esta colección. Probablemente haga un segundo proyecto con ella. No lo sé todavía. Si da tiempo. Porque con lo del curso. Nos alargamos muchísimo. Así que bueno. Vamos a ver. Qué nos sale. Otras cositas que he comprado este mes. Es esta colección. Que me tiene loca. Y enamorada. Algunos de ustedes ya la han visto. Porque las mostré. En mi página de Instagram. Se llama Bellas y Creativas. Para las que no lo sepan. Yo allí publico muchísimo. Los stories. Y ya les había mostrado. Esta colección. Es de una diseñadora española. Que se llama Amelie. Y ellos tienen su página web. Y demás. Tienen un montón de colecciones. Pero es que esta. Me flipó. Me enamoró. Además que es de Frida. Se llama Fridita. La colección. Y es impresionantemente bonita. Los colores. Y esa página principal. Que se podría incluso. Simplemente enmarcar. Y poner en el Scrap Room. Con Frida. Colocada en la portada. Sería precioso. Ya nada más. Simplemente así. En un cuadro enmarcado. Quedaría ideal. Ya para un proyecto de Scrap. Ni hablar. Y tiene además. Muchas frases de Frida. Que son propias de ella. Otra de sus colecciones. Que también me gustaron mucho. Se llama Amelie. Así la pueden encontrar en internet. Es diseñada aquí en España. Y ella es española. Así que yo les invito a verla. Otra de sus colecciones. Que también me gusta muchísimo. Porque yo adoro los unicornios. Es esta de aquí. Que ya la han visto bastante. Es bastante conocida. Pero yo tenía ganas de tenerla. Sobre todo por lo del unicornio. Los ojitos del unicornio. Que me parecen súper bonitas. Y bueno. Vamos a hacer un proyecto muy pequeñito con ellos. Probablemente haga una tarjetita. O algo así muy pequeñito. Porque solo compré tres papelitos. Otra de las cosas que compré. Es esto de aquí. Que es como un Mixed Media Journal. Es como una especie de agenda. Bueno no es una agenda. Es como un librito. Que viene en espiral. Y viene un sobrecito. Viene varias hojas de cartulina en ella. Y también viene hojas de plástico. Es decir transparentes. Para introducir tarjetas. Para guardar cosas. Y demás. También viene papel craft. Que eso me encantó. Pero es como más finito que el papel craft. Y es para aguas. Para apuntar. Para decorar. Para lo que ustedes quieran. Un bolsillo por detrás. Y lo compré pensando en decorarlo. Es decir en alterarlo. Lo quiero alterar con ustedes en un vídeo. Vamos a ver. Yo quiero hacer muchas cosas. Pero realmente después no me da tiempo. Pero yo lo intentaré. De verdad que sí. Porque yo hice este de aquí. Este es hecho totalmente por mí. Desde el principio. No es alterado ni nada. Es hecho con cartón. Y lo hice cosido. Con tela cosida. Y luego lo que hice fue. Agregarle la encuadernación en espiral. Porque a mí me gusta más. Que el espiral esté escondido. Y lo hice en espiral. Porque también se puede hacer con la encuadernación. Para que sea mucho más fácil. Tipo agenda. O tipo organizador. Y también intenté hacer eso. Un poco en plan con las hojas transparentes. Con bolsillos. Que eso tengo que cerrarlos. Todavía no está terminado. Y utilicé la colección de viajes. Que me encanta. De Daika. Es una colección preciosa. Y si no la tienen. Y si están buscando un álbum. De colección. En una colección. Para viajes. Esta es la más bonita. Que yo he visto en mi vida. Es de Daika. Y tengo preparado también un proyecto para mostrárselos. De un álbum de viaje. Con esta colección. Y hice algo parecido a este de aquí. Que les había mostrado antes. Y puse todos los meses del año. Enero. Febrero. Marzo. Abril. Y así sucesivamente. Y puse unas hojitas entre medio. Estilo de organizador. O agenda. ¿No? Pero muy sencilla. Muy sin mucha cosa. Porque era para un regalo. Pero luego que ya estaba a punto de terminarla. Porque no está terminada. No sé. Es estos proyectos que tú haces. Están bonitos. Pero no te terminan de enamorar. Para regalarla a una persona. Entonces. La dejé por ahí tiradita. Y ya la abandoné. Abandoné el proyecto. Y quería retomarlo. Pero no me apetecía como en el mismo. Así que bueno. Dije. Si no. La dejo para mí. Y entonces compré. Esta de aquí. Para alterarla. Y darla de regalo. Porque no sé. Ya no sé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál les gusta más? De todas formas. Aquella todavía no está alterada. Esta está linda. Pero no sé. No me terminó de convencer. Si a ustedes les gusta. Pues. Ayúdenme. Porque yo estoy un poco así. Era para un regalo muy especial. Y yo quería hacer algo más. Algo más. Más prolijo. Y bueno. Por eso. Compré esta de aquí. También compré estas colecciones de Daika. Porque voy a dar un taller con ella. Bueno. Yo doy talleres aquí donde yo vivo. Pero nunca se los digo. Porque. No nadie puede venir aquí a Ceuta. Así que nunca lo digo. Pero sí que hago algún taller. Y voy a hacer en diciembre un taller con esta colección de Daika. Así que compré varias repeticiones para dar el taller. Y también. Este sí va a ser muy reciente. Este taller es el 18 de noviembre. Aquí en Ceuta. Y voy a hacerlo con esta mini colección. Porque vamos a hacer un mini álbum. Y es la colección Go Now Go de Chimel. Es una colección antigua. Pero a mí me gusta mucho. De hecho gusta mucho. Porque como es de viaje. Tiene muchos colores. Vale tanto para hombre. Para mujer. Entonces la verdad que viene muy bien. La escogí. Y la compré en mini. Porque va a ser un mini álbum. Va a ser este de aquí. Solo incluía 8 chicas. Porque me gusta dar los talleres con poquitas personas. Y bueno. Eso por ahí. Yo no sé si lo sabían o no. Pero bueno. Doy algún taller así muy suelto. Cuando tengo tiempo y demás. Estas son las compritas de noviembre. Espero que les gusten. Pero lo que a mí me tiene loca. 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 Son los Spectrum Nord. Estoy ansiosa por probarlos. Por usarlos. Por hacer vídeos. Me encanta. Mi pasión es colorear o pintar. Así que estoy muy contenta. Espero que a ustedes les guste. Y les voy a grabar ese vídeo que les prometí. Porque es impresionante. Cuando lo publiqué en Instagram. Todas las personas que me preguntaron por privado. De qué se trataba. Así que se los voy a explicar. Les mando un besito muy 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 grande. Adiós.